¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! ¡Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con más efectos! Ah, vale, y estábamos... es que no sabía dónde estaba. Estábamos en la instalación en la que había una enfermedad extraña, y estamos yendo a ver si podemos hacer algo con ella. Recuerdo de que fuimos a la zona restringida, y parece que a la zona restringida no se puede entrar ni de coña. Y si intentas entrar, te empiezan a meter tiros como si no hubieras mañana. Aunque realmente no es importante, pues los puedes cargar a hostias, pero bueno. Vale, nos ponemos por aquí. Si esta zona está infestada es por algo... ¿Anular? ¿Por qué te llamas así, compañero? ¿Hola? ¿Te refieres a los aliens? ¿Te refieres a los aliens? Sí. Soy el único survivor de la HOTLAB. ¿Cómo puedo entrar en la área de mantenimiento? Un líder de equipo tendría acceso, como el Dr. Cohen. Él está en la boda médica. Necesito saber más sobre esas cosas ahí. ¿Suscríbete al RACNI? ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿De dónde han llegado? Se lo han encontrado en un barco de derelicto. Un hueco. Estuve esperando desde las últimas batallas. Lo han traído aquí. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No tengo ningún control sobre quién vive o morir aquí! ¿Tú? ¿No? ¿Lo han hecho? ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy malo! ¡Dios, estoy malo! He oído que estabas en los bosques. ¿Cómo lo hiciste salir vivo? ¡Lo maté! ¿Quién? Los médicos en ti. Vamos a comer. Cuando las alarmas salieron. Eres un hijo de puta, ¿no? Me han dicho. Y yo he cerrado las puertas. Una vez en la ventana, y luego la cortaron a pie. Su cabeza se rompió como una melón. Yo he cerrado la puerta. Lo maté. Lo que sabes. Lo haré que tu sobrevivir significa algo. Creo que quiero una solución. No hay nada. Bueno, pues Venecia. ¿Puede el matriarco Venecia sobrevivir en los bosques? Es posible. Que los especímenes fueran sensitivos a bióticos. Vale, vale. Tengo que saber todo sobre el Arachnid. Te he dicho todo lo que puedo. Nos trajimos el Arachnid de vuelta de la tierra. Y luego, en la ventana, me quedo en la ventana. Voy a salir ahora. El que existe. Que esto estamos en el 2000 y... Bueno, en el 3000. Si no ponemos bien a hablar. Tendría que ser más bien el tema de... Que ya había salido Alien. ¿Por qué no intentaron, no sé... Mantener eso en... Como más seguro? No sé. Existen muchas razones. Ah, me dije maldados. Vale. Vale. Me parece perfecto. Dame descodificación fácil. Pavo. Tú, tú, tú. Tú, tú. Mierda. Tú, tú, tú. Me caguen. Coño. Que no me dejaba. Vale. Vamos a guardar otra vez. No me fío yo de esto ni un pelo. Y a ver si podemos ir ya por la matriarca. Es... Fíjate que... Que jugué al juego, pero... No me acuerdo de esto para nada, eh. O sea, esto no recuerdo haberlo hecho. Y la matriarca tampoco me suena que haya ido por ella. Hola. No eres parte de la crew. He venido a buscar una cura. Tengo permiso de Ventralis para entrar allí. Sí, el radio. También dijo que tienes que demostrar que no eres contaminado para salir. Ya. 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 Que me dejes entrar, Donna. Puta vez. Hacer cura. Y a tomar por culo, ¿no? Ah, vale. Supongo que es entre esos dos puntos, ¿no? Tu misión termina aquí, Shepard. ¿Y tú quién coño eres? ¿Qué? ¿Dónde está el guardia? ¿Qué ha pasado con los hombres de Ventralis? No tenía permiso de entrar. Él fue en mi camino. Yo tengo que eliminar la posibilidad desde que la oportunidad aparezca. Y aquí estás, trajado en este labo. ¡Los armas! ¡Los armas! Sí. 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 0-ENGALPAI. Négalta contactado o這樣子... No, no estoy seguro al disparo. еeeh neấp. H sketch una... ...start registro negativo. No estoy seguro. Ay, lungo conectado. Claro. Una ubicación un poco estúpida. ¿Cómo puedo dejar que es Sistema? ¿Cómo puedo entrar una hija en si respecta no es la fe? No hay Mutual? Mira! Esto esperando. Mierda, no Técnicamente por ser hija de Es por lo que es poderosa, ¿no? Supuestamente Lo siento si oís roídos raros O por ejemplo el viento Y todo esto, pero es que no puedo hacer nada más Porque hace un calor Bueno, últimamente en mi En mi país, en España por lo menos Ah, hay más No hay más Sino que hace Hace fresquito, ya ha dejado de haber Tanto calor No, sí, no Encima, veníos a hacerme la Ay, madre mía Aquí no hay nada, perfecto Pues nos vamos Hemos hecho la cura Eh, van a aparecer más tíos Contra mí ¿No? Y estos no han hecho nada Se han quedado como, vale Vale, me parece bien Cojonado Los Jets Mierda, los Gets Los inorgánicos que el Asari tenía con ellos Vale, gracias De por allí, ¿no? De mantenimiento Hace falta una autorización Tío, pero vamos a ver Se acaban de pasar, joder O sea, no Tendremos que irnos Decirle Oye, mira Tengo la cura Me debéis vuestra vida Ahora déjame entrar a mantenimiento Me encanta porque el Han Se llama Han Creo recordar Dice Se vinieron por ahí No hiciste nada Ni gritaste Ni nada Igual sí que estás un poquito loco Porque Que te aparezcan los putos Jets Que no son ni tu raza Que realmente no son ni tu raza Porque no sé por qué dice Oh, los Jets Joder, tío Si lo sabes Son normal Contigo no tengo que hablar Eso está más que claro Y contigo tampoco ¿Con quién tengo que hablar? Oye Tengo que bajar ¿Será que te Será que está abajo Por eso me pone No tiene mucho sentido No ¿Qué coño? ¿Por qué me sale eso, eh? Ah, no Vale, ya, 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 ya Ya se conquiste Me atacaron Me atacaron Me atacó Fue atacado por el Asari Que estaba aquí Ella mató a tu guardia ¿Por qué crees que está así? Ella fue una huntress Pledged al matriarch Un grupo de Geth Estaban con ella ¿Geth? No lo sabía Esa es la verdad Pensaba que era solo Un otro egghead Son de una mierda Ya, eh Igual me deberías de No sé Y ya está No, por aquí no Y ya está No le vamos a decir Oye, que vinieron por mantenimiento Igual Igual Necesitaría tu autorización Para meterme allí ¿Vale? ¿Qué te parece? Y el otro Como un gilipo Y dice Pues no No vas a tener Y yo como un idiota Diciendo Pues por qué Porque somos imbéciles No te parece Y ya está Y dices Vale Guay Cojonudo Hasta luego Supongo que Me dan la autorización Cuando De la cura a este tío De decir Somos útiles Somos mega útiles Hola ¿Es eso la cura? ¿Lo has hecho? Un ácido Y me atacó Un ácido Un ácido El que en la caja Solo intentó Nos matar ¿Un ácido? Eso es increíble ¿Un ácido? No sé mucho De ella Lleguó un mes Hace Una de las Unas Unas Lleguen Unas Unas Déjame Preguntar Ser En el Spectre Sí Creo que Esa fue el nombre Muy bien ¿Por qué no han puesto Una puta orden Que diga Oye Que Saren Es malo Todo contacto Con él Puede llegar A ser una Algo perjudicial Nadie lo hace La parte trasera Hay más laboratorios Remantelamiento ¿Qué es la área de mantenimiento? ¿Tienes acceso a eso? ¿La área de mantenimiento? Sí Pregue mi pasión Pero hay solo Snow En el De ahí Déjame ver Ese fuego Una extensión En el trabajo de Phelps Pensaba que Estaba en el correcto No te agradezco No te agradezco No te agradezco Oh Dios Qué cliché Seguiste Seguiste sus vidas ¿Sabes eso? ¿Puedes Puedes gastar Un par de médicos Seguiste Debería de oro Aquí No te ganaste De mí Y Trolles Quiero que los salvajes Para su pueblo Necesito administrar Esto Gracias Nada Ya hemos subido De nivel Perfecto Pelotón Podría ponerme Fusil de francotirador A tope Que esto El siguiente disparo Daño de arma 225% Vendría bien Pero no quiero Por ahora Electrónica Voy a ponerme uno Y primero los auxilios Otra Esta mujer Está chetísima Como su puta madre Pero quiero Aumentarle Las mierdas Estas Estas Por ejemplo Lanzamiento Y Y Alzamiento Y el lanzamiento Es la polla Vamos Una cosa más cheta Que he visto En mi puta vida Vamos a ponernos Y ya está Y equipo Una guinata Eso no es una Una espada Tengo un millón De De dinero De esto Me mola Vale Guay O sea Ya tengo el pase Para poder ir allí Vale Vale Perfecto Si precisamente Era la de mantenimiento La que necesitaba Así que me suda la polla Hola Volvamos Y vamos a por Los gilipollas De Es que Me jode mucho Que Vamos a ver El consejo Es una Alta potencia De Del universo Supuestamente ¿No? Porque son ellos Los que ponen A los espectros Y los espectros Pueden tener Todo lo que le salga De los cojones Es decir Que la gente Reconoce Que consejo Es una cosa Bastante alta Vamos a ver Tenéis un renegado Porque el consejo No avisa A todo el mundo De que Saren Un espectro Que antes Trabajaba con ellos Se ha vuelto Un renegado Y ahora No trabaja con ellos Sino que Que va a matar A todo lo posible Nadie se da cuenta De esa gilipollez O es que O es que el consejo Son alienígenas Pero tienen La capacidad De la inteligencia De una Puta patata O sea Yo es lo que haría Vamos a ver Sigue teniendo Su Oye Porque Esta Esta abier Esto Bueno vale Hola Vamos a ver Es que No lo entiendo O sea Sois Una raza Muy inteligente ¿Por qué coño Habéis dejado Que Saren Siga a sus anchas? Soldado Rachi Hola ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quieto Bicho Ceroso Y me ha pegado Al La madre Lo parió Aquí Pongo el franco Cabrones Carga Ahí Gracias Va a salir Algún bicho ¿Verdad? Vamos a guardar Hago muchas trampas Pero así es el mundo Si te dan Estas herramientas Es porque te dejan usarlas Según tengo entendido Y ya está Joder Claro Eso me da mejor esto Voy a volver a guardar Por si acaso Me aparece algo En la siguiente sala Y ya tengo esto puesto Esto puesto Qué bien se me da hablar Qué bien se me da hablar Está buena hostia Vale Por aquí supongo ¿No? No me gusta nada esto Esta es su madre Esta es su madre ¿Verdad? Hostia Que bella Que bella Estrenco No tendré piedad, no importa quién entregas a este plano Y ahora no está aquí por eso Bueno, bueno Que es una puta Puta ¿Has enfrentado a una unidad de comandos de Asari? Muchos humanos tienen No creo que te ha matado a tu propia hija Ahora me acuerdo que debería haber sido estricta Venga Ahí va, que hostia un mando Está en éxtasis Bueno No, si es que no me dejáis hacer nada, cabrones Toma por culo una Toma por culo una Liara, joder Y es de joder de Venecia Ah, vale ¿Qué? Jet Jet Vale, guay Perfecto Mierda Pero son jets jodidos Joder Tío 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 Venga Venga Otra vez Hace la tontería esta No, ponte la pistola porque macho Venga Que si, tronca Que si, tronca Ya, por favor Ya Que si Que vale Venga Porque este juego se empeña tanto en joderte la vida Si lo voy a saco Vale, se ha ido Te quieres estar quieta, colega Me estás poniendo muy nervioso Lo suyo sería ir a por estos en plan a on fire, no? Mmm Joder Tío, 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 tío Y es que no me puedo ir de aquí, macho Menuda una mierda de coberturas Joder Joder Si, venga ¿Por qué no? Pero, tío, esta ya no se Puta mierda de juego, colega Puta mierda de juego, colega Oh, qué pata en la boca tienen Qué pata en la boca tienen ¿Os estoy dando cuenta la pedazo de mierda que es este juego? No, te voy a poner mil putos personajes ¿Por qué? Porque me salen a mí de los huevos ¿Qué te parece? A mí me sale cojonuda las cuentas Contra puta pistola Y todo otra vez Venga, que sí Venga Si es que da igual lo que le digamos Es tontería Y me tengo que comer todo Una Y otra Y otra vez Puta mierda de Mass Effect, colega Es que quince veces me tengo que Tragar el mismo así Vámonos de aquí ¿Por qué? Si no me ha tocado nada Vaya Vaya, vaya, vaya Vaya Qué de ostia me está pegando tan gratuitamente, ¿no? Y claro, les estamos dejando ir por donde ellos quieran Muerto Bueno, parece que estoy haciendo algo Me está hartando esta hija de puta, tío Venga Venga ¡Claro! Vámonos Vámonos Aquí no pintamos nada Por lo menos son débiles Entre comillas Ahí ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Me parece un poco... Mal esto, ¿sabes? Porque no me creo una mierda Sobre todo Por lo menos los francotiradores son maleta Espérate que me van a matar ahora Me he hecho hasta sangre en la boca por morderme del cabreo que tengo Los rach... Mi mente... Todo está claro Los ranchos no han colaborado El arachnid no cooperaba con ti, ¿por qué debería? ¡Méteros No lo haré! No lo haré No lo haré ¡Méteros! 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 Tienes que escuchar. Saren todavía risca en mi mente. No puedo escuchar sus compulsiones, brevemente, pero la indoctrinación es fuerte. Así que puedas volver a mí de nuevo. Sí, pero no sería mi voluntad, Shepard. Las personas no son las mismas alrededor de Saren. Vienes a idolizarlo, a la heredad. Hacería nada para él. La clave es Saren, su fracción. Es un reedad de increíble tamaño y su poder es extraordinario. ¿De dónde lo ha sacado? El Sovereign no es como los otros barcos. ¿De dónde viene? No puedo decirlo. El G.E.F. no lo construyó. Su tecnología es mucho más avanzada que la de cualquier especie conocida. Cuanto más que sigues abiertas, más que la voluntad de Saren parece correcta. Sientas a sus pies y se sientas como su esposa es abierta. Y ahora vas a convertirte. Encontrar la locación del nuevo relé. Su posición fue perdida miles de años. ¿Quién en Noveria lo encontró? Dos mil años atrás, el Arachnei habitó esa región de nuestra galaxia. Los bichos estos de mierda encontraron en el relé. El Arachnei puede compartir recuerdos a través de generaciones. Las queenas inheren el conocimiento de sus madres. Cojonudo. Venga. Yo tomé la locación del relé de la minera de la queen. No era gentil. ¿Te arrepientes de tus actos? Pero aún no puedes hacerlo bien. Dime la información. No era yo misma, pero debería haber sido fuerte. Pues sí, dame la información. Transcribo los datos a un OSD. ¡Lo tomá, por favor! Sabes que las coordenadas no es suficiente. ¿Sabes dónde planea ir de ahí? Saren no me diría su destino. Pero debes saberlo rápido. Transmití las coordenadas a él antes de que lleguas. Tienes que me detenerme. No puedo. Los ojos están en mi ojo. Los dedos en mi espina. Debes... Debes... ¡No! Debes... ¡Mamita! ¡No me voy a dejar! ¡Lle luchas! ¡Tienes que siempre me ha hecho orgullosa, Liara! ¡Mueve! ¡Lle! 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 ¡Llu вот! ¡Lle! Ah, le está controlando a la reina, ¿o qué? ¡Venga, con dos cojones! No lo entiendo. Los músicos son... ...colorles No te entiendo Venga, ya estamos con las fumadas Me cago en la hostia Somos la... ... madre Cantamos a los que dejaron detrás Los niños que pensabas silenciados Nosotros somos... ...Rachni ¿Cómo estás hablando con ella? Nuestro tipo canta ...a través de los toques de pensamiento Nos sacamos las frutas ...y el otro lo entiende Ella es malvita ...de obligación Ella tiene color que no tenemos nombres ...pero ella está terminando Su música ...es muy dulce Se está muriendo Es maravilloso Los niños que nacimos se fueron perdidos de nosotros Antes de aprender a cantar Ellos están perdidos en silencio Y su sufrir No pueden ser salvados Solo causarán malo como ellos ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que les pasa? No entiendo ¿Por qué tus hijos están matando a la gente? Estos miembros Ellos se robaron Nosotros Nosotros Hacen Hacen A nuestros hijos Hacen 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 Canciones Son todos bichos Asquerosos Los hijos Hacen 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 Entiendo Un niño Estaba sola en un En el jardín Hasta que ella sea 16 No estaría segura Si estás seguro Que pueden ser salvados Es Lamentable Pero necesario Hacen Lo que debes Antes de Hacen Con nuestros hijos Hacen 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 ¿Qué verás? ¿Nos liberar? ¿Nos Hacen Hacen Una vez Pues no parecéis malos Los Ragnar Hacen Hacen Es un peligro A la galaxia Esas tankes son llenas de acido Si se des 那ã van a tomar por culo Hacen Hacen La Krogan Vamos Eso es cierto Suas compañeras Hacen La verdad Tienes el poder Para nos liberar O Hacen El Hacen Hacen La Crescencia Tienes O sea que no quieres, no te gusta la guerra, vale, bueno, algo es algo Y tu supervivencia ¿Tienes un supervivencia de la guerra? ¿Un clon? No sabemos, éramos solo una uva, escuchando la madre grita en nuestras sueños Un tono de espacio se acercó una voz después de otra Lo obligó a los cantantes a resonar con su propia noticia suave, amarilla Luego nos acercamos en este lugar, el último eco de aquellos que salieron de la planeta cantante El cielo está silencio Te liberaré No destruiré tu toda la raza, vas libre ¿Tienes que nos darás la oportunidad de componer una nueva? Nos recordaremos, nos cantaremos de tu perdón a nuestros hijos Quiero dejar el 3D Ahora la disolve y dices, a tomar por culo A la mierda, esa ya está muerta De nada, eh Hasta luego Está pasando Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Ya veremos que hacemos Como... Si me ponen esto sí o sí Como por ejemplo de... No sabré deciros, la verdad Pero seguiremos con lo mismo de antes, ¿vale? Poco más que contar, muchas gracias por haberme visto Recordad que son reyes gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós